Vamos ya a hacer el traslado del tercer aporte. Es importante señalar que en esta oportunidad el 100% ya de beneficiarios son 2.646.663 beneficiarios. Esto incluye ya al 10% de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. Es decir, son 140.000 hogares de personas que no solamente no tienen acceso a energía eléctrica, sino que no habían sido beneficiarios de ningún programa social. Es decir, un segmento poblacional que había estado históricamente excluido y olvidado. Y Bonofamilia lo pone nuevamente en el trompete de la discusión social y política para que ellos puedan ser sujetos de ayuda y cobertura y protección social del Estado. En este sentido, también tenemos que señalar y hemos informado que después de haber ejecutado el primero y segundo aporte, hemos ejecutado ya presupuestariamente 5.337.201 quetzales de los 6.000 millones de quetzales. Esto significa que los 6.000 millones de quetzales, que era el presupuesto total de Bonofamilia, el presupuesto que queda pendiente para ejecutar son 662.799 millones. Esto hay que dividirlo entre los 2.646.663 beneficiarios y esto nos da un total de un tercer aporte de 250 quetzales para cada uno de los beneficiarios. Con esto estaremos ejecutando ya el 100% de los 6.000 millones de Bonofamilia y estamos llegando a tener una cobertura de los 340 municipios y 22 departamentos del país. Es decir, Bonofamilia superó en todo sentido las expectativas que se habían trazado inicialmente. Se había más o menos proyectado que los beneficiarios iban a ser 2 millones. Llegamos a 2.646.000 personas. Estamos ejecutando los 6.000 millones de quetzales. Se ha trasladado tanto el primero como el segundo aporte. Ahora vamos a este tercer aporte y con eso prácticamente estará finalizando Bonofamilia. Es importante señalar que este programa social abrió las puertas ya para que Guatemala hable de programas sociales de segunda generación que se establecen con criterios técnicos para garantizar la transparencia del padrón de beneficiarios para que este no pueda ser manipulado ni utilizado política ni clientelarmente pero también utiliza ya para la ejecución del programa instrumentos de tecnología de última generación y esto nos permite garantizar también la transparencia en el traslado de la ayuda. Así que Guatemala hoy ha dado un paso significativo, cualitativa y cuantitativamente colocándose ya a la par de grandes países en el mundo que han tenido o que nos superaban mucho en el tema de protección social y programas sociales. Países como Brasil y Chile, por ejemplo, con quien ahora hemos compartido foros para poder hablar nosotros sobre la experiencia de Bonofamilia. Gracias.